Se meten todos en esta bola de declaraciones que dejando de lado el tema Cammie Holmes, Tini y The Paul nos metemos en otra canción que tiene que ver con Ángel y que lo tuvo como protagonista a Marcelo Tinelli. ¿Por qué? Porque Tini le habla directamente a él y remonta a la pelea que tuvo su padre en 2008. Ah, que fue lo que contaste. Lo contó muy bien, nos lo contaste vos, Nasa. Sí, lo que pasó, los derechos de Patito Feo. Y cómo lo vivió ella, su experiencia. Como hija. Claro, su experiencia como hija es la campana de Tini esta. Es la campana de Tini y muy bien que lo decís. ¿Por qué? Porque hablábamos también el mismo día que vos trajiste a colación el tema de que no traspasó las generaciones. ¿Por qué? Porque Cammie, Tinelli y Tini Estúesel se quieren, son amigas. Y de hecho vos con cualquier persona que hablas hoy del medio te dice, che, pero mirá que Alejandro Estúesel y Tinelli comparten un diálogo ameno. Hay testigos que han dicho, yo los vi hablando por teléfono, está todo bien, el pasado pisado, pero bueno, esta es la versión de Tini que elige contar un recorrido dentro de esta discografía, de su vida, dentro de este disco, más que una discografía, en 10 temas donde saca a relucir cositas que le han pasado. Ahora Cammie, Tinelli dice que le da pena, esto lo dice ella, ¿no? Que le da pena que se cuente mal las cosas, pero ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de Tini? Está hablando de Tini, mirá el posteo. A ver. En este posteo, ella pone, hablando desde el corazón, quiero y respeto a esa persona. Está hablando de Tini, ¿eh? Jamás haría o diría algo que pueda llegar a lastimarla. Pero claro, ahí dice, bueno, les pido disculpas si salía a decir algo en caliente o impulsivamente, porque cuando hablan de mi familia, yo me pongo loca. Pero Cande no deja de aclarar todo el tiempo que ella la quiere mucho a Tini. Les juro que de mí pueden decir barbaridades, como siempre han dicho, y hasta me río literal, pero wow, de mi familia, qué difícil. En fin, buena noche a todos y después dicen, me voy por un vinito, ¿no? Y yo te lo contaba la otra vez, en un momento cuando Cande y Cote y Sorokin estaban en España, fueron a ver a Depol y Tini cuando estaban en pareja ellos, compartieron una cena juntos, tienen contacto, se llevan bien. Lo que pasa es que, claro, a muchos ha sorprendido esta Tini que saca de alguna manera un montón de mugre abajo de la alfombra y empieza a tocar temas y a ponerse ella misma nuevamente en el ring con un montón de temas que parecían ya saldados. Sin necesidad. Sin necesidad. O sí, quizás, la necesidad de ella, ¿no? Que es su trabajo. Así que bueno, ahí tenemos todas las polémicas a las que está sujeta Tini en este momento y vamos a ver, porque para mí que todavía queda mucha tela para cortar.